A ver, no se dan a niñe y sirve una papá con naco Y en la copa lo de panza y no te queden, pero no hay Thank you Lord Ingatan nyo pa si Mami, laki na lagi na lagi Kaya niyo po, papapay, lakas Ipalakas, ano po na naob si Mami kasi Malangyong parang baris doon sa kaya na na-checked doon po Sabi na, bawalain nyo na po yung polis doon Kahit na malapolis Saka, laki na papapay, laki na si Mami Imen po, papay, lakas na ingin na ingin Padam, lakas na po sa imen Salamat po sa peta Gini agawamu Not na Bato That time gini agawamu Bato Si Mami me isipin apapapagotnaka en la copra de prensa y matagina pen hanagito en palakaluki apapagotnaka en la copra de prensa en la copra de prensa y matagina pen ayus yagwa matagina 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 sa kanag nota tinan 123 pri ¡Gracias por ver el video!